Jajaja 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 Uy toma Que bien Oye hay uno nuevo no Espera que voy por el otro lado Abreme, abreme En la esquina si Les hacen emboscada Oye que Les estaban esperando o que Si porque habían dos años no se han visto pasar Ah pues Pues el policia les ha reñido porque van por delante Oh cuanta gente Desde la tarde No se me va hacia abajo Ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!